La capital del país tiene el potencial para recibir inversiones por 37.500 millones de dólares en proyectos sustentables en los próximos 11 años, estimó la Corporación Financiera Internacional, EIF, por sus siglas en inglés. Es necesario abordar el cambio climático con la máxima urgencia. Debemos adoptar medidas significativas inmediatamente, refirió Philippe Leouereau, director general de EIF. En este sentido, el EIF indicó que desde el presente y hasta 2030, al menos seis sectores de desarrollo son susceptibles de inversiones multimillonarias. La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, declaró en diversas ocasiones que su prioridad para la administración capitalina es el desarrollo sustentable y el abasto de agua. Incluso, se ha reunido con expertos internacionales en temas ambientales donde ha compartido las políticas aplicables, según lo que ha expuesto la mandataria electa. En la actualidad, la mitad de la población del planeta vive en metrópolis y megaciudades, en donde se concentran problemas ambientales y de desarrollo sustentable. Por ello, indicó que en los próximos seis años la Ciudad de México tendrá como principal eje de desarrollo el tema ambiental, que impacta en todos los aspectos de la vida. En el informe Climate Investment Opportunities in Cities 2018, el organismo refiere que la capacidad de la capital del país para recibir inversión se centra en edificios verdes, pues este sector puede recibir hasta 18 mil millones de dólares, seguido por los vehículos eléctricos con un total de 7 mil millones. CDMX así es la invitación a toma de protesta de Seinbaum en tercer lugar con mayor potencial para el desarrollo de inversiones hasta la construcción de infraestructura hidráulica, que puede recibir la tercera parte de lo que corresponde a los edificios verdes, y que también es una de las prioridades de la futura jefa de gobierno. Otros tres sectores que pueden desarrollarse en los próximos 11 años a través de la inversión con capacidad para obtener 6 mil 500 millones de forma conjunta, son la energía renovable. El transporte público puede recibir hasta 2 mil millones de dólares, en la ciudad que fue nombrada como la más congestionada del mundo por el índice TomTom Traffic, y finalmente, el manejo de desperdicios también puede ser altamente beneficiado por iniciativas sustentables. Las ciudades constituyen la próxima frontera para las inversiones en iniciativas climáticas, con oportunidades por valor de varios billones de dólares de los Estados Unidos que aún no se han aprovechado. A fin de concretar la promesa de ciudades mejor preparadas para el cambio climático, el sector público debe llevar a cabo reformas orientadas a traer un mayor volumen de financiamiento del sector privado, aseguró señaló Philippe Leouéreau, director general de EIF. En el combate al cambio climático, las ciudades tienen un papel preponderante, pues más de la mitad de la población de todo el mundo vive en zonas urbanas, y estos espacios consumen más de dos terceras partes de la energía. Según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, las urbes son responsables de más de 70% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. En este contexto, la manera en que las ciudades aborden el cambio climático será crucial para limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados centígrados, objetivo de la Organización de las Naciones Unidas en el Horizonte del año 2052. En el informe se analizan las metas y los planes de acción relacionados con el clima de cada una de las ciudades situadas en diferentes regiones de Asia, África, Europa, Latinoamérica y el Caribe.